Muy pero muy buenos días, soy Jenny Dayana Ordóñez, hoy quiero mostrarles parte del proceso de uno de mis dibujos y quiero comentarles que estaré enseñando la aplicación de esta y otras técnicas artísticas en mi canal. Los invito a suscribirse, también pueden encontrarme en Instagram como Jenny Dayana Ordóñez. Gracias!